It's AK Beats Soy el negro de barrio El que suena en tu radio Soy el negro de barrio El que no tiene adversario El que dice lo que hay que decir Cuando es necesario Cuando es necesario El negro que jamás se quedó callado Que con un par de chascarrillos dejé quebrado No me cabe el envidioso ni tampoco el bolacero Que la torre despiola y el tremendo rastreo Yo camino tranqui si me da ninguno Es que me tiro mi rato en liquidez uno a uno Pero en realidad me gusta faltar el respeto Al policía y al luchón inofortuno La respuesta es la gorra No se hagan los locos y después corran Soy oscuro bla bla Parece el costo rapar careta Le digo camine tranquilo Y viva su vida Ya su vida ni carida Y no me discrimine por ser un guacho de la esquina Soy un vago que le gusta la noche blanca Bajo cero que lo cabe en la caravana Y no dejar de ser rapero Soy el negro de barrio El que suena en tu radio El negro de barrio El que no tiene adversarios El que dice lo que hay que decir Cuando es necesario Cuando es necesario No se habla de más No le tiro a nadie pa' poder sonar Lo mío ganado lo tuyo prestado Se nota en tu cara que andas asustado Todo el barrio en mi casa Saben como es los negros del barrio Que no quieren ver por su vestimenta Su forma de hablar Se sienten robados cuando entran acá Tiran verresines Pero no lo bancan Cuando usted hable Mejor que respalde su palabra O cosas en la boca Para no terminar mal William Records La compañía revacan La que va en progreso Mientras todos se acobachan La que dice la verdad Y te la tira en la cara Esto es la planta papá El Retiro Esto es Fabrián Las Quintas Un saludo para los P de Martín Fierro Para los P de Estonosa Alto Calibre Rap Esto es una más de nosotras para usted Hernández Retiro Yori Boica Team Boica W.R. De Mixtape Los P de El Fondo Los P de Martín Fierro